El decreto de emergencia en centros penales ha iniciado. 299 reos son trasladados desde los penales de San Francisco Gotera, Izalco, Cojutepeque, Ciudad Barrios y Chalatenango. Un trabajo muy fuerte, no solamente en la organización, en la depuración, en la formación de los profesionales de seguridad y tratamiento penitenciario, sino también en el establecimiento de un modelo de gestión penitenciaria que todos ustedes conocen y que tiene como principal objetivo contar con un sistema penal en el país realmente rehabilitando. Las medidas extraordinarias dentro del penal de Quetzaltepeque son las siguientes. No se permitirán visitas en centros penales, no se permitirán actividades a excepción de emergencias médicas, esto por 15 días. Las medidas que se puedan adoptar por el momento han sido aquellas que la ley penitenciaria ya establece. De igual forma, se implementará un dispositivo en las casas aledañas a los centros penales. Lamentablemente hemos tenido que estos grupos criminales, de alguna manera, han ido usurpando, han ido usurpando algunas de las viviendas aledañas a los centros penales, muchas veces coaccionando, obligando a los legítimos propietarios, a la población honrada y honesta del país. La dirección de centros penales y el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública buscan evitar que hechos delictivos desde los centros penitenciarios cobren fuerzas. Con imágenes de Juan Arriaga, María José Ulloa, Noticias Cuatro Visión.